Dice, cuestionas porque no entiendes, no entiendes porque no crees. Es por eso por lo que tu reino está vacío y pronto tu reino se convertirá en el mío. Palabras de Dierma. Oye, y además tiene tiempo para decir poesías, porque eso le quedó muy lindo. Habla como en poemas, de verdad que sí. Bueno, aquí está siendo... ¡Oh! Un poema bastante disonante al señor Alonso. Y claro, le preguntan a ver si puede continuar porque escuchaste, Borboco rompe el esquinero con el cuerpo del señor Alonso aquí, Vier. Joey, de verdad te admiro. Entrada al ring de WWE Main Event. Ven cómo lo planta, qué brain buster de Juáñinga Cerebro. Es solo cuestión de tiempo antes de que te enfrentes al poder de la tormenta que se avecina. Y esa tormenta tiene nombre y apellido, Vier Mahan. Y esta tormenta moja, no moja, empapa mejor dicho. Oye, Joey Alonso, repito, de verdad que es un muchacho muy valiente, sabiendo que iba a meterse en el ring de WWE Main Event con este mastodonte. Yo de enterarme hubiese estado en otro código postal. ¡Wow! Y además, y además, para colmo, hace uso de ciertas artimañas que no necesita. ¡Oh, sí le funciona muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre barriga! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Quítate de ahí, muchachos! ¡Ay, Alonso! Este muchacho va a ver a WrestleMania desde el hospital. ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, pero esto es pistolero y medio. ¡Wow! El nivel de agresividad de este... ¡Ey! ¡Increíble exponente de la India! ¡Ay, qué dolor! Yo de verlo me duele. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mírale la cara de sufrimiento y no es para menos! ¡Es despiadado! Y hemos visto a Beer como incrementar más su nivel de agresión, su nivel de, no sé, de malevolidad, que existiera esa palabra. ¡Malevolitud! ¡Por favor! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡No me corrijas, chicos! ¡No me corrijas! Y yo soy como el maestro Gable. ¡Oh! ¡Thank you! Buenas patadas de Alonso, sin embargo... Creo que habrán sido buenas, pero no fueron una buena idea. Porque viste la reacción de Beer Mahan. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué avaracha en el esquinero, pobre! ¡Alonso, salte de ahí! ¡Alonso, otra vez le repite la dosis! ¡Wow! Usted, muchacho, tiene una resistencia. Y la contralona callejera. ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Ya, Beer! ¡Cuéntale de una vez! ¡Déjalo tranquilo! ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lo lleva como truco truco? ¡Ay, ay, ay! ¡Súper codazo! En el centro del plexo. ¡Cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo y ponle el fin a esto. ¡Unos 50 y 80! ¡No! ¡Es que lo veía venir! Bueno, tú sabes que hay muchas fieras en la selva que juegan con sus presas de esa manera. Porque se divierten, se sienten confiadas esas fieras. ¡Y al esquinero lo deposita! ¡Ya! ¡Ya, Beer! ¡Oh! ¡Qué reata! ¡Qué lazo con la izquierda! Grito de guerra, completamente en control del combate. Esto se supone que ya hubiese terminado. Pero Beer Mahan va a seguir impartiendo dolor por el tiempo que a él le dé la gana. Me corrijo, este muchacho no va a ver Versalmania desde el hospital. Este muchacho se va a meter debajo de la cama del hospital y no va a salir más nunca. Miren el candado, miren el candado. Demá sentado en la parte media del cuerpo. ¡Qué horrible el ataque! ¡Qué completo! ¡Qué funesto! Por rendición y cómo que no, aquí está el ganador por resultado de una rendición en efecto, Beer Mahan.